¿Qué tal amigos? Soy su amigo Mario Rosas Si no sale que se asome, el comandante Fuentes Cuéntale mi chavo Ay, río de Tamazula De lejos traigó presente Que en el rancho los olivos Al matado un gran valiente Hizo confianza el amigo Por el comandante Fuentes Yo no canto en mis corridos Lo que no debo cantar Lo que les canto es muy cierto Se los puedo demostrar Porque el comandante Fuentes Era un hombre muy formal Se vale de mucha astucia El león va a cazar su presa Y le tendieron la trampa El león apreció su cabeza La codicia y las envidias Los cobardes manifiestan Oigan Se valieron del gobierno Pa' poder cruzar las rayas Nunca pudieron brincarla porque se les recelaba Ya podrán andar tranquilos a los que les estorbaban En Durango y Sinaloa su huella quedó a estampar Amigos que lo apreciaban y andaban en la pasión Su compadre Julio y yo hay dos hombres de mucha alzada Hay panteón de esta basura, tres cruces se ven de frente Cada una con sus nombres, con el apellido Fuentes Chico Ruiz y Don Gregorio los mataron por valientes Chico Ruiz y Don Gregorio los mataron por valientes